Surgió como una inquietud para crear un espacio compartido de inclusión entre las dos instituciones, con las docentes Valeria Rosales y Paula Morán de la Escuela Especial, y construimos, producimos este proyecto que se llama Soy Porque Somos, porque los chicos se construyen, crecen y aprenden con el otro. ¿Cómo se ajustó un poquito esto? ¿Hablando con alguna docente de la Escuela Especial? ¿Cómo surge? Esta inquietud ya con Valeria, desde el año pasado queríamos hacer algo juntas con las dos instituciones, son los dos niveles secundarios, el común y el especial. Y bueno, dijimos, ¿hacemos teatro? Bueno, listo, vimos varias obras y seleccionamos, esperando la carroza, proyectamos la película, la mayoría de los chicos ya tenía una idea, y es una adaptación. Donde cuenta no solo con la actuación de los chicos, sino también hay una canción que le incorporamos y también una coreografía propia de los chicos, ellos las crearon. Bueno, estamos con la Leonora, le vamos a preguntar un poquito a alumna participante de este proyecto. Contanos quiénes participan un poquito del proyecto. Participamos los chicos de tercero A del IP141 y participan los chicos de la Escuela Ana Nicola del nivel secundario. Esto va a ser en la Secretaría de Cultura. Contanos el horario, cómo va a ser un poco la entrada, si es gratuita, si tiene algún costo. Va a ser mañana a las 9 en Secretaría de Cultura y la entrada va a ser libre y gratuita para todo aquel que quiera ir. Bueno, además de vos, que sos participante, ¿cuántos, más o menos, cuántos, digamos, actores va a haber dentro de lo que es la obra, tanto de esta escuela como de la escuela especial? Y entre 20 y 25, más o menos. 25 personas, más o menos. Sí. Bueno, llamar entonces a la población para que participe, porque además es un apoyo a un proyecto de integración. Bueno, Norma, con mucha expectativa, ¿no? Sí, mucha expectativa y como decía Leonora, son 25 actores más o menos, pero tenemos también los bailarines, los chicos que están de apuntadores, tenemos las escenoras. Todo una puesta en escena. Todo una puesta en escena, todos los chicos, ¿sí? Los docentes estábamos como guía, pero los chicos son los protagonistas de este proyecto. Realmente están todos muy expectantes, muy nerviosos también, pero contentos, se los nota contentos. Así que los esperamos. Seguramente el puntapié para seguir realizando tareas en conjunto. ¿No? Con la escuela especial. Sí, sí. Además que los chicos aprenden y se ayudan. Es un aprendizaje solidario, cooperativo, inclusivo. Es impresionante cómo el proceso de enseñanza de aprendizaje ahí se vivencia.